Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar con una petición. Señor Sánchez, me gustaría que defendiera, con el mismo ahínco que defendió Gibraltar, a la agricultura valenciana, la agricultura mediterránea, a las naranjas que están pasando una situación dramática. Precios por los suelos, fruta colgando de los árboles o ya irreversiblemente en el suelo. Y mercados europeos y españoles saturados de naranja sudafricana en plena campaña nuestra. Hablemos del Brexit. Deberíamos preguntarnos qué hizo que más de la mitad de los ciudadanos británicos votara a favor de la salida de la Unión Europea, más allá de discursos demagógicos, irresponsables, incendiarios de algunos de sus políticos. Evidentemente, denota falta de confianza de estos ciudadanos con Europa. ¿Eso podría pasar aquí? Pues si preguntan los agricultores valencianos o mediterráneos, la respuesta sería tajante. Han dejado de confiar en Europa y han dejado de confiar en sus gobiernos. Europa les da la espalda con el beneplácito de los gobiernos españoles. Lo vemos en el reparto de fondos de la PAC y ahora con el Tratado Comercial de Sudáfrica, que permite la entrada masiva de naranjas. Y eso se hizo con el voto a favor de algunos diputados patriotas del Partido Popular y con algunas abstenciones del Partido Socialista. Por eso, señor Sánchez, le instamos urgentemente a esto. Le instamos, como ayer lo pidió nuestra consellera, a que solicite a la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda del artículo 34 del Acuerdo Comercial con Sudáfrica, por el grave perjuicio a la industria nacional, a un sector, el citrícola y al nuestro mercado de productos agrícolas. Insisto, defender Gibraltar sí, defender las naranjas valencianas, andaluzas, murcianas de Tarragona también, para que la desafección no aumente y para que los demagogos simplistas no encuentren un hueco. Quiero hablar también de Cataluña. Y quiero empezar mostrando un gráfico elocuente elaborado por el CIS cuando el director no lo ponía el PSOE, cuando el director lo ponía el PP. Este gráfico demuestra los ciudadanos que se sienten independentistas en Cataluña. Empieza la curva a subir en el 2011 y alcanza su máximo en el 2015. Gobierno del Partido Popular. ¿Cuántos ciudadanos querían la independencia en Cataluña en 2011 y cuántos lo querían en el 2015? Insisto, la curva es ascendente con el gobierno del Partido Popular. El Partido Popular fue una auténtica máquina de fabricar independentistas. Hoy ha llegado el señor Casado con sus dos matracas favoritas. Moción de censura indigna y aplicar el 155. Señor Casado, ¿le parece poco apartar un partido condenado por corrupción, por manejar la justicia y la policía para tapar sus propios delitos? En cuanto al 155. 27 de octubre se aplica al 155. 21 de diciembre, elecciones. El independentismo revalida mayoría absoluta. Parafraseando a Monterroso. Cuando se levantó el 155, el dinosaurio seguía allí. En Cataluña y en España deben acabar los monólogos y debe comenzar el diálogo. No hay otro camino. Deben callar los pirómanos para que los bomberos puedan empezar a hablar. A cabo, señor presidente, el mundo no se acaba en Cataluña. Cataluña es un problema muy grande, pero hay otros. Los valencianos tenemos muchos y dependen de su gobierno, de los presupuestos generales del Estado, de la reforma del sistema de financiación. Debemos hablar de nuestra deuda ilegítima, de las infraestructuras, de nuestra agricultura y de nuestra industria. Dejemos de hablar de elecciones. No hicimos una moción de censura para hablar de elecciones como quieren el señor Rivera y el señor Casado. La hicimos para tomar decisiones que beneficien a las personas, que mejoren el bienestar de las personas. Presente los presupuestos. Negocie con los que queremos negociar para cambiar la nefasta herencia del PP y que cada cual asuma sus responsabilidades. Muchas gracias.